En los municipios de Campechuela y Pilón de la provincia de Granma, se potencia el cultivo del frijol, considerado un alimento de alto valor energético. La iniciativa es parte del Plan Estratégico Transitorio de País y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, impulsados por representantes del Programa Mundial de Alimentos en este territorio. Múltiples apoyos en sistemas de riego, maquinarias y programas de capacitación a productores se han materializado para garantizar especies de alta calidad. Ahora este propósito se incrementa con la inauguración de una cámara refrigerada para la conservación de semillas en la Estación Experimental de Jucaibama, ubicada en la capital Granmense. Se inaugura también en el marco de las actividades planificadas nosotros como institución en salud al Día de la Rebeldía Nacional y como tal nos va a traer grandes beneficios. En una cámara de alrededor de 81 metros cúbicos se van a almacenar alrededor de 6 toneladas de semillas. El país está inmerso en el fortalecimiento de las cadenas de valor agrícola. Esto forma parte de la actualización del modelo económico y social. ¿Por qué el fortalecimiento de la cadena de valor agrícola? Porque es de la única manera en que la producción agropecuaria puede ser más eficiente y garantizarse dentro del propio país la demanda de alimentos que existe en la población. La inversión tuvo un costo de 23 mil dólares y es muestra de los esfuerzos del país en lograr la sustitución de importaciones a través del autoabastecimiento local. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.